Entérate de las últimas noticias, Ecoradio.com te mantiene informado de las tendencias y novedades con nuestra ecocapsula. Bueno a todos, un corte del saludo nuevamente, les habla Kevin Barbosa, el rolo de la radio, estamos directamente desde el parque de Aranjuez, parque de la localidad Teusake, número 1 en el Ghost Fest 2022, aquí en el parque de Aranjuez, vemos que aparte del parque tenemos hartos emprendimientos, vemos hartos emprendimientos el día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Yuli Cárdenas. Yuli, bienvenida a Ecoradio, mi nombre es Kevin Barbosa, el rolo de la radio, estamos haciendo una entrevista por parte de Ecoradio para que vaya y nos veas. Yuli, ¿de qué trata tu emprendimiento? Mi emprendimiento es de tejido crochet, traje migurrumis y algunas prendas para vestir. ¿Las haces tú? Sí. ¿Das clase? También doy clase. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Está V Blue, así como está escrito ahí en la lampada. ¿Cómo está escrito? Sí. ¿Cómo se dice? Está V Blue. Está V Blue. ¿Cómo la alcaldía te ha apoyado? Cuéntame. Con las ferias, he tenido dos oportunidades de asistir a las ferias y nos hacen pues como el acompañamiento para explicarnos también cómo aprender a cobrar el producto de uno, ciertas capacitaciones que nos están adivinados. Bueno, dale un saludo a todos los jóvenes que nos vayan a ver en este espectacular show, en este espectacular emisora que nosotros tenemos que desde Ecoradio. Y hola a todos, espero que vengan, todavía hay tiempo, aún no cantan al Xcampo, alcanzan a venir y de pronto le damos un ojito aquí a todos, síguenos en redes, que habemos varios emprendimientos. Yuli, gracias por estar en Ecoradio. A ti, gracias. Hasta luego, Yuli. Bueno, como pueden ver, estamos totalmente con varios emprendimientos, varias personas que nos vienen a apoyar, que venimos a hablarle. Vamos a intentar coger a alguien del público, de pronto a una amita, de pronto a alguien que esté por ahí para poder hacerle una pequeña entrevista. Mientras tanto, disfrutemos. Mientras tanto, disfrutemos. Mientras tanto, disfrutemos. Hola a todos, sean bienvenidos al Rolo de la Radio y me encuentro con Viviana, una de las emprendedoras de la localidad de Usaquén Viviana, ¿cómo vas? Muy bien, gracias a Dios Bienvenida a Ecorradio, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido el día de hoy con tu emprendimiento? Excelente, muy bendecida, estamos súper rendidos, pero no con toda la actitud y gracias a Dios el clima nos hacía un poquito de lluvia, pero no, no se nos prestó total Medio lloviz, no, pero aquí estamos, ¿de qué trata tu emprendimiento a todas estas? Nuestro emprendimiento en sí se trata de postres y dulcería, pues en sí el emprendimiento es de mi hija pero aquí yo apoyándola como siempre ¿Y por qué no viene la hija aquí a la entrevista también? Es que sigue como es Viviana, como madre de familia, ¿sientes que la localidad de Usaquén como tal, la alcaldía local, perdón ¿Ha logrado ayudarles? ¿Cómo les ha ayudado? Sí, claro que sí, mira, principalmente en el día de hoy, dándonos la oportunidad y la bendición de poder trabajar y dar a conocer nuestros emprendimientos y obviamente también, pues también creándole ese espíritu a ella para que trabaje muy juiciosa Pero aquí está la culpable del emprendimiento, ¿cómo es que es tu nombre? Alejandra Alejandra, ¿por qué decidiste emprender? Porque me gustaría llevar mi emprendimiento a lo alto ¿Cómo te ha apoyado la localidad? Muy bien, gracias a Dios Me alegra bastante Pues nada, me alegra que estén acá, que vendan harto ¿Dónde las podemos encontrar? ¿Redes sociales para que las sigan apoyando? Esto, en Instagram, mi cuenta personal es aleveltrangiobajo31 y la repostería es postres y dulces la esmeralda Pero aprovechemos a su mamá para que también, no sé, ahí consiga fama Bueno, mi Instagram es ingreanas6, me puede conseguir así, no es que ella sabe más que yo Pero también, me pueden seguir Bueno, muchas gracias por estar, no olviden seguirnos en Ecorradio.com Nosotros vamos a estar subiendo estas entrevistas Que la pasen bien y feliz fin de semana Muchas gracias Gracias Hola a todos, bienvenido nuevamente a Ecorradio y me encuentro con Saulo Saulo, preséntate, ¿quién eres? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Saulo de la banda Bresca, soy el bajista de la banda Acabamos de bajarnos de tocar y acá conocí a mi parcero y un saludo a todos los que están viendo esta entrevista Saulo, ¿cómo comenzaste en la música? Fue como que no lo descubrí, no sabía que tenía talento para la música Y por allá, haciendo las tareas del colegio, eso que le ponían a tocar flauta y vainas así Ahí me di cuenta que sí podía, como que fluía fácil Y ya después me interesé, me congregaba en una iglesia cuando era adolescente y ahí empecé a tocar como percusión y cosas así y ahí para adelante ya la historia es aprender nuevos instrumentos y ya. Saulo, feliz de estar acá, estábamos emocionados allá encima de la tarima viendo cómo tocaban esos instrumentos. Sí, 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 soy yo. Sí, estuve al lado suyo y no se dio cuenta, no mentiras Saulo, gracias por estar aquí en Gospel, cuénteme cómo fue esta experiencia, ¿qué sintieron? No, pues agradecidos primero con Dios por permitirnos reunirnos como Iglesia en un parque al aire libre a celebrar Y no, el honor es mío y de la banda de tener gente bonita que viene, que hace el aguante Que espera la banda, que se la soya con la banda, que baila, que corea Ahí estaban súper prendidos y la verdad eso es lo que nosotros agradecemos sobre todo Saulo, un mensaje para los jóvenes que vean este programa, por favor Para los jóvenes decirles que Jesús no es una religión Que Jesús es un estilo de vida, que Jesús, que el evangelio verdadero de la escritura No es un evangelio que te enmarca en una religión, en un legalismo, en un sistema religioso de X o Y denominación Decirles a los jóvenes que lo cuadriculado que parece a veces la iglesia no es lo que la Biblia dice que el evangelio es Que vivir cada día caminando paso a paso con el Señor Jesucristo es algo totalmente diferente a una religión Y los animo a que entonces conozcan ese evangelio, a que lean la Biblia Nos encanta que vengan a saltar con nosotros, que vengan a poguear, que vengan a hacer eso Pero nos encantaría más que hoy llegaran a su casa, abrieran la Biblia y empezaran a leer el evangelio de vida En Juan capítulo 6, me dice si me estoy extendiendo mucho ¿no? No, tú tranquilo, la entrevista está todo Juan capítulo 6 dice lo siguiente, Jesús sanó a mucha gente, Jesús alimentó a un montón de gente La famosa multiplicación de los panes, de los peces, liberó endemoniados, etcétera Y al final del día, un día como hoy, nosotros estamos acá desde las 8 de la mañana Y al final de un día me imagino como este, quiero pensar que era parecido El Señor se dirige a la multitud, más o menos unas 25 mil personas Y les dice a ustedes, son unos hipócritas, porque su corazón está lejos de mí Solo me siguen porque les doy de comer, los sanos, sus enfermedades, los libero Ustedes son unos interesados Y básicamente la gente, en vez de decir, oiga, sí, que embarrada, la gente se fue Eso está en Juan capítulo 6, lo pueden leer en su casa Y Jesús habla con sus discípulos y básicamente dice Si ustedes quieren, también se pueden ir O sea, Jesús no buscaba una membresía, un grupo de creyentes que lo siguiera Él buscaba era transmitir lo que el Padre le había dicho a él Y sin embargo, Pedro, en medio de su torpeza, dice unas palabras muy lindas Y dice, es a dónde iremos, porque solo tú tienes palabras de vida eterna Eso le dice Pedro a Jesús como respuesta a eso que acababa de pasar Y eso es lo que quisiera transmitirle a los jóvenes y a los ancianos Y yo voy a decir, al que me esté escuchando, al que me esté escuchando Solo Jesús tiene palabras de vida eterna No las tiene ni un artista cristiano, ni un pastor, ni un ministro famoso Están ahí en la escritura, en la Biblia que usted tiene en la casa No la abran el Salmo 91, eso no hace nada Y la dejan abierta ahí Sí, empiece a leerla, empiece a leerla Y si tiene dudas, busque un cristiano maduro en la fe y pregúntele Y libérese por favor de fundamentalismos Y empiece a estudiar la escritura Porque eso trae vida, nos ha dado vida a nosotros Es el motor de nuestra vida Y como dijo Aldo ahorita en el escenario Con o sin público, con o sin tarima Tenemos que seguir conectados con el Señor Saúl, muchas gracias por estar acá Gracias por permitirme una entrevista después de tanto ajetreo allá en el escenario Y lo pasas, estamos Últimas palabras con las que te despidas, por favor No, no, que nos sigan los que no nos han visto De pronto los que no conozcan la banda Que sigan la banda en redes sociales Bresca Oficial Estamos, pues nuestra música está en Youtube, en Spotify Dizzer, Apple Music, en todas las que los jóvenes hoy usan Y pues ya, nos dejan ahí sus mensajes Si estuvieron acá el día de hoy, nos etiquetan Nos saludan, nosotros solemos responder los saludos Nos gusta hablar con la gente Así que si quiere parchar un día con nosotros Si quiere salir a las calles, cuando vamos a predicar a las calles con nosotros Escríbanos y digan, yo quiero ir Y allá los esperamos Muchas gracias por estar en Ecorradio Es un placer para mí poder realizar esta entrevista, Juan Muchas gracias a Ecorradio Dios te bendiga Bueno a todos, seguimos con las entrevistas El día de hoy en Gospel Me encuentro con la señora Marta Señora Marta, ¿cómo estás? Bien, gracias Bienvenida a Ecorradio Esto es un medio de comunicación alternativo Reconocido por el IDPAC Aquí de la localidad de Usaquén Estamos acá para poder apoyarlos a todos ustedes ¿Cómo te ha parecido el Gospel? Espectacular, muy bonito ¿Cuál fue tu cantante favorito? Alex Campos No, es obvio, es obvio que Alex Campos, por favor Del resto, ya has visitado todos los emprendimientos ¿Qué has mirado? Cuéntame Este, varias cosas por ahí Ropa Este, varias cosas Hay varias cosas Bueno, regálele un saludo a todas las personas que nos vayan a ver en esta entrevista Bueno, pues, un saludo que Dios los bendiga Que estén muy bien Y que ojalá hayan más sentos como este Estuvo súper chévere Gracias por estar en Ecorradio Redes sociales para que la vayan a seguir No No Gracias, señor Nuevamente al rolo de la radio Gracias, señor Jaime Por este alborotaje que me pude regalar la entrevista Bienvenido, señor alcalde No, muchas gracias Un cordial saludo para todos y todas Me alegra mucho saludarlos Y acá, pues, acompañando este gran evento del Usaquén Gospel Fest Señor alcalde, una pregunta ¿Qué se siente haber realizado este tan importante evento a nivel de Bogotá Haberlo logrado aquí en la localidad? No, pues yo creo que es una gran satisfacción Pero más un reconocimiento a todas las personas que hicieron esto posible No solamente, digamos, el equipo desde la alcaldía local de Usaquén Sino también diferentes sectores religiosos El Comité de Libertades Religiosas También diferentes pastores, personas con liderazgo Y finalmente agradecer a aquellos emprendedores y emprendedoras que hicieron parte de este evento Porque el principal objetivo era poder impulsar la reactivación económica Y estoy seguro con el gran evento que tuvimos el día de hoy Deben haber elegido muy bien Y pues decirles que vamos a tratar de seguir apoyándolos y apoyándolos a cada uno y cada una de ustedes Para que puedan seguir impulsando sus emprendimientos Señor alcalde, como siempre, déjele un mensaje a los jóvenes, por favor Bueno, no, yo creo que hemos pasado unos momentos difíciles en estos últimos dos años y medio Tuvimos las pandemias, hemos tenido dificultades en temas sociales Hace poco tuvimos unas emergencias climáticas que aún seguimos atendiendo desde el distrito Y pues simplemente decirles que tratemos de ser buenos seres humanos Ayudar al prójimo, digamos acá pues si somos buenos ciudadanos, buenos seres humanos Con seguridad podemos ayudar a muchas otras personas que están en necesidad Que están necesitando esa ayuda por parte nuestra Y pues si cada uno de nosotros pone un grano de arena Pues seguro podemos hacer una mejor localidad y una mejor sociedad Gracias señor alcalde por estar con el Rodelo de Radio una vez más Y en serio es muy grato poder entrar Hoy me encuentro aquí con este loco de la música gospel Con Aldo, Aldo bienvenido a Ecorradio Buena onda para todos mis amigos de Ecorradio Qué chido poderme ver con mis amiguitos aquí presentes y los que verán la entrevista Les envío un abrazo enorme, locos Aldo, una loquera completa haber hecho este concierto ¿Qué sentiste tú? Una responsabilidad gigante, hermano Es una experiencia extraña del corazón de Dios en la vida de uno Porque tú te paras frente a la gente y el Espíritu Santo te recuerda No vayas a decir estupidez, eso es Aldemar La gente no está buscando divertirse La gente quiere conocerme La gente quiere saber cómo sacar el país de un frasco La gente quiere saber cómo disipular esta nación Cómo quitarle esa autoridad a los que cogieron y se enseñorearon del país, hermano Y han estado haciendo todas las cosas tan mal y han hecho sufrir La Biblia dice que cuando el justo gobierna el pueblo se alegra Pero cuando el impío gobierna el pueblo se aflige O sea que los justos deberían gobernar Pero le delegamos esos lugares de poder Le delegamos el arte, la pintura Le delegamos las decanaturas de las universidades A un montón de incrédulos, hermano Tenemos que estudiar, prepararnos, darnos la pela A ver si en 20 años dándonos muy duro esta tarea Tenemos un país lleno de la gloria de Dios Gente amando a Cristo y haciendo de este país un ícono De lo que es el gobierno de Dios y el discipulado de las naciones, bro Tenemos que asumir el reto de ser cristianos más allá de las paredes del auditorio Aldo, una música que muy pocos conocen Porque es una mezcla entre Sky y bien en el término de Gospel Como se puede decir Pero dele ese mensaje a ese joven, a esa mujer, a ese hombre que está en la casa Que de pronto necesita unas palabras de un artista como usted Déjale ese mensaje a ellos Solo les puedo decir que solo soy un pecador arrepentido Que Jesús me encontró con mi vida rota y fracturada Que me encontró muy cansado Lo había intentado todo, bro Dios sabe, lo había intentado Y nada me funcionó Solo seguía profundamente vacío Y seguía cuestionándome para qué carajo sirve la vida Parece que nada me sacia Qué rabia vivir así Jesús, quiero conocerte Y solo porque Él es muy compasivo Y les cuento que no hace excepción de personas Lo conocí leyendo la Biblia La Biblia presenta a Cristo, el único Hijo de Dios La Biblia muestra el carácter de Dios Lo que le gusta, lo que le interesa, lo que le saca la piedra Lo que ama, lo que sueña que el hombre viva al lado de Él Dios es la persona que cuando lees la Biblia Te enteras que te ama, que te anhela, que piensa en ti Que cuando llegas ya te está esperando Que no es como con la gente Te toca rogarle para que te quiera Lambearle para que te ame Suplicarle para que te acepte en el parche No, no Tienes un lugar en la presencia de Dios y haces esto Te arrepientes de tu pecado y dices Yo sé que yo he pecado Que usé mal mi juventud La usé para drogas, licor, vulgaridades Malicia, morbo Irrespeto a mis padres Yo pequé contra ti, me arrepiento Tal vez porque estoy condenado por mi pecado Vivo triste ¿Me perdonas? ¿Me quitas el peso de la condenación y me dejas ser tu hijo, amado Dios? Te lo ruego en el nombre de Jesús Amén Aldo, muchas gracias por estar aquí en Ecorradio Esperamos tener un día a estos en el estudio Totalmente, parcero Usted solamente diga, mijo Que nosotros somos material disponible Aldo, muchas gracias por estar en serio en Ecorradio Por estar en esta sección que es el rolo de la radio Y nada, buena suerte y éxitos Un abrazote y saluda a nuestro amigo el camarógrafo Ecorradio, Ecorradio Otra forma de hacer radio Estás escuchando Ecorradio.com La vitrina del talento latino Y inscríbete al canal Y inscríbete al canal Y inscríbete al canal